La chica entra a una tienda Family Dollar y camina sospechosamente. Agarra unos zapatos, mira a la izquierda y mira a la derecha. Entonces corre afuera de la tienda. El dueño de la tienda grita, ¡Chica, son dos dólares! Pero la chica corre muy rápido. El dueño llama a la policía y el oficial Milton busca a la niña. Después de 20 minutos, el oficial Milton ve a la niña caminando en la calle. Sale de su carro policial y le dice, Señorita, necesito hablar contigo. La chica tiene miedo y llora. Ok, señor policía. Dice. La chica entra al carro policial del oficial Milton y está muy triste. Robaste un par de zapatos, señorita. Dice el oficial Milton. La chica llora y saca los zapatos de su bolsillo. Sí, son para mi hermana, bebé. El oficial Milton mira los zapatos. Siente mucha compasión. ¿Por qué robaste zapatos para tu hermana? Entonces la chica le dice que su familia es muy pobre y que no tiene mucho dinero para ropa o comida. Su hermana necesita zapatos. Voy a la cárcel. Pregunta la chica. Claro que no. Vamos a tu casa. Dice el oficial Milton. El oficial Milton compra los zapatos de dos dólares. Van a la casa de la chica. Es una familia grande con una mamá, un papá y cuatro hijos. La más pequeña es la bebé. Son muy pobres y es difícil tener suficiente comida para toda la familia todos los días. El oficial Milton siente mucha compasión para la familia y compra cuatro pizzas para la familia para comer. Todos comen sus pizzas muy felices esa noche. Hablan, se ríen y el oficial Milton está muy feliz.